El edifico en la roca Para soportar los vientos Dejando una puerta abierta Esta es la puerta del cielo Si quieres salvar tu alma A esta casa hay que venir Con la paz que da el Señor Hay muchas almas heridas Que vienen buscando a Dios Y se encuentran con personas Que las miran con desprecio Quieren mandar en la iglesia Manda a tu casa primero Si se pudiera separar Del trino de la pitaña Se vería que eres digno De morar en esta casa Dios sacaría ese lobo Vestido de la clara Hay al nombre de individuos Cristo tú eres el que manda Si se pudiera separar Del trino de la pitaña Se vería que eres digno De morar en esta casa Dios sacaría ese lobo Del trino de la pitaña El trino de la pitaña De morar en esta casa Cristo tú eres el que manda Esta es la casa de Dios No te quieras adueñar Porque aquí no mandas tú Ni tampoco mando yo Quien manda es mi Jesús Con su sangre la compró Por el bien de nuestras almas En esta casa hay que hablar Con mucha moderación Y no se puede gritar Queriendo tener razón Diciendo yo soy primero Y no me supera nadie Quizás engañes al pueblo Pero Dios no hay quien lo engañe Si se pudiera separar Del trino de la pitaña Se vería que eres digno De morar en esta casa Dios sacaría ese lobo Vestido de la clara Hay al nombre de individuos Cristo tú eres el que manda Si se pudiera separar Del trino de la pitaña Se vería que eres digno De morar en esta casa Dios sacaría ese lobo Vestido de la clara Y caer a los redimidos Cristo tú eres el que manda Esta casa es pura y santa O esta es la casa de Dios No se puede criticar Hay que hablar con mucho amor El amor viene del cielo La crítica del diablo Que Jehová Dios lo reprende Y antes de quitar la paja Que tiene el ojo tu hermano Quita la vida del tuyo Y tomala de la mano Proseguida hacia la meta Que Dios nos está cerrando Y morados en el cielo Cristo nos ha preparado Si se pudiera separar Del trino de la pitaña Se vería que eres digno De morar en esta casa Dios sacaría ese lobo Vestido de la clara Y caer a los redimidos Cristo tú eres el que manda Si se pudiera separar Del trino de la pitaña Se vería que eres digno De morar en esta casa Dios sacaría ese lobo Vestido de la calara Y caer a los redimidos Que tú eres el que manda Que tú eres el que manda Si te pones Bien Crossar